Otro excelente producto que tenemos se llama el Eveline Parking. Es un punto de recarga que tiene dos tomas. A diferencia del Smart Wallbox, en cuanto a características técnicas, es muy similar. Tiene una potencia máxima de hasta 22 kilovatios. Es muy robusto, es muy resistente, más que todo es para instalaciones en el exterior. Es IP54 y K10. Lo bueno de nuestro punto de recarga es que lo puedes instalar tanto de pie, con el pedestal, o lo puedes instalar en pared. Como tiene dos tomas, lo fascinante de este producto es que puede balancear la carga entre las dos tomas. Obviamente, todo eso lo haces con la configuración, porque puede que el cliente lo necesite y puede que no. Adicionalmente, nuestro Eveline Parking es el único producto en el cual puedes instalar las protecciones dentro del punto de recarga. Por eso, es ideal para instalarlos en la calle o lugares donde no tienes cerca donde colocar la caja de protecciones. Tenemos la parte de comunicación la misma, Ethernet. Tenemos el Modbus TCP y también tenemos el protocolo estándar del mercado aquí en España, que es el OPP 1.6, el último del mercado. Tiene lo mismo que el Smart Wallbox en cuanto a la configuración. Tiene una página web, tienes que conectarlo a un PC o a un computador, cambias la IP y te ingresas a esta página. Con esta página puedes limitar la potencia, configurar los accesos de la tarjeta RFID y ver toda la parte de mantenimientos, el reporte de mantenimientos y el reporte de usuarios. Es decir, cada tanto, tú dices, tú estableces cada tantos días, meses o años, colocas el correo en la cual necesitas que te llegue esta información y solamente te llega un Excel en la cual tú puedes ver tal cliente, utilizó tal punto de recarga, tal toma y puedes hacer el monitoreo manual. Adicionalmente, si te interesa instalar varios puntos de recarga, también se puede hacer monitoreo en tiempo real. Toda la parte de uso de puntos de recarga, incluso puedes bloquear y desbloquear los puntos también. También hacemos servicios por cobro. Puedes cobrarlo tanto en tarjeta débito o en tarjeta crédito. Para clientes que siempre quieren tratar de diferenciar un poco más el producto, tenemos toda la parte de personalización. Tú escoges qué tipo de diseño quieres y puedes colocar solamente el nombre de tu marca o si lo quieres totalmente personalizar.